Haber visto esa ecografía, haber escuchado los latidos del corazón, me hizo sentir cosas que hace mucho tiempo no sentía. Te juro. Sí, y también me hizo pensar, y tengo que pedirte perdón. ¿Perdón por qué? Últimamente me porté muy mal. Que me pides perdón en este momento, para mí es como empezar de cero. Nos pasaron muchas cosas y cada uno fue reaccionando como pudo. Sí. Además, yo también tengo que pedirte perdón porque estuve comportándome como una idiota desde que nos casamos. Es que pasaron tantas cosas, que de tu mamá en nuestra noche de casamiento, imagínate para mí lo que fue. Hice lo que pude a vos. Yo sí. Yo también. voy a dejar de ser estupideces, me voy a controlar, me voy a ser responsable de lo que tengo que hacer más responsable. Voy a hablar con Antonio, me voy a hacer cargo de la estancia, me voy a controlar. Y todo esto lo vas a hacer por el bebé, ¿no? Y por mí. ¿Qué crees que haga? Que seas mío. Solamente mío. Eso es todo lo que yo necesito para ser feliz. Conta con eso.